6 de la tarde con 40 minutos se escuchó Pabello Estamos de vuelta en pongámonos serios día jueves Oye jueves bueno Uy disculpa Fiño Dígame Mantener una relación amorosa con la ejecutiva de cuenta De uno ¿Cómo se lleva a cabo eso? Porque todos los días hasta las 2 de la tarde Me está mandando mensaje Todos los días hasta las 2 de la tarde Recomendable, unos recomendables No es recomendable No es recomendable Una ejecutiva de cuenta es peligroso No, sobre todo porque tú estás casado ¿Es verdad? ¿Verdad que soy güey? Yo pensando ¿Será recomendable o no? Claro Y tengo otra razón Te olvidaste Claro Un poco más importante No, hablando en serio Hablando en serio Claro Si tú eres Es que tú piensas Entonces piensas No, es que me mandó Claro, me mandó mensaje Me invitó a salir Y claro Yo pensé ¿Será bueno? Pensando al tiro en mis platas En mis cuentas Y claro, pensé Que lo más importante O sea, pensaba en ti En tanto soltero Claro No, o sea, nunca pensé en decirle que sí Pero Porque estaba mis platas involucrada Pero en realidad había otra razón mayor Porque soy casado El respeto por Por tu cónyuge Eres bien güeyo Y falta de respeto Y falta de respeto con tu cónyuge Sumamente Sumamente Sumamente